Aloida Pichardo, presidenta de la Unión de Escritores de la provincia de Duarte, ofreció los detalles de las actividades que se llevan a cabo en el marco de la tercera versión de la Feria del Libro Regional. Cada día participan dos municipios, hoy le toca a las Guaranayapimentel y San Francisco de Macorí, como es el municipio anfitrión. Como ustedes verán, ahora se va a presentar un ballet de la Escuela Juan Pablo Duarte de Vistal Valle y además tenemos un baile de cinta de la Escuela de Pimentel. Cada día y a cada hora nosotros estamos desarrollando una actividad. Pichardo denunció al que, según ella, el alcalde se haya opuesto a la realización de esas actividades en las inmediaciones del Parque Duarte de esta ciudad. En principio nosotros hicimos para hacer esta actividad en el Parque Duarte, y en parte de esa hora ya es la actividad de este espacio, de esperanza, que es un culturado. Pero la oposición del síndico de que en ningún momento, porque eso fue un parque, que ellos hicieron con recursos propios, entonces ellos no permiten que la gente se vuelva a parar. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.